No me pidas más de lo que perdonar Cada uno tiene su mayor anhelo No le quites a la sana libertad Porque ya he empezado a levantar el vuelo No me pidas más de lo que puedo dar Tengo a mano la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso las dos se sienten en mi mesa Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas y tengo corazón Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado No me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que veo, no soy más que vida Escluyo mi cuerpo para descansar Seguiré camino alguno de estos días Yo prefiero dudarme y darle como soy Con todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero publicar Yo no quiero publicar una mentira Para tenerte y para estar contigo Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas y tengo corazón Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Yo te seguiré Yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Solo una cosa te voy a pedir Que no le hagas caso a mi melancolía Algunos días Algunos días Es tan fácil sonreír Pero este no es uno de aquellos días Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado A tu lado A tu lado Y yo te seguiré Donde vayas tú Y yo te seguiré Y me quedaré Te daré a tu lado